Saludos querido aquel arre adorador de las sombras y el misterio. Hoy, en este círculo arcano les voy a compartir las imágenes del libro Visiones del mal en Japón, Fantasmas, Demonios y Yokai en las obras maestras del Ukiyo-e. Para comenzar, invocaremos las palabras de la contraportada del libro, trayendo a nuestra presencia la esencia de su saber prohibido. El folclore japonés está poblado por terroríficos monstruos sobrenaturales, demonios y fantasmas. Se presentan las ilustraciones durante el periodo Edo, 1603 a 1868. Grandes maestros como Hokusai, Hiro, Sigi y Kuniyaki realizaron multitud de coloridos grabados en los que estos seres monstruosos cobraban vida para ilustrar cuentos populares y historias de terror. Se presentan las ilustraciones más icónicas y espectaculares de 1. Shurei Que para nosotros serían espectros 2. O'enai Demonios 3. Kaijin Hechiceros 4. Yokai Monstruos sobrenaturales Un libro pensado para los amantes del arte japonés, los entusiastas del folclore y la mitología y los apasionados de la cultura popular japonesa. Ahora, con el poder de la noche y la magia oscura, les presentaré las obras que, a mis ojos, se revelaron como especialmente interesantes. O'iwa vivía atormentada por el maltrato de su esposo. Un día, tras ingerir veneno de forma accidental, se le deforma el rostro y pierde parte de la cabellera. Momentos después de descubrir la traición de su esposo, su cumbe cargada de resentimiento hacia él. O'iwa, con el rostro deformado por el veneno, intenta arreglarse el pelo con un peine y los cabellos se le caen a mechones. El espectro de O'iwa persigue a su esposo, surgiendo de un farolillo. Según narra la célebre historia de fantasmas conocida como Sarayasiki, la mansión de los platos, Okiku fue torturada y arrojada a un pozo por haber roto uno de los preciados platos de su señor. Desde entonces, su espectro se aparece todas las noches y cuenta los platos con voz cargada de tristeza. Rui, Kasane, era una campesina de feo rostro y celoso corazón. El resentido espíritu de Kasane persiguió a Joemon y su familia. Pero, gracias a los rezos del excelso monje Juten, el espíritu de Kasane finalmente consiguió alcanzar la paz de Ultratumba. Traicionado por su esposa y por el amante de esta, el espectro de Ko'iwi se aparece junto al lecho de su viuda con objeto de vengarse. El espectro de Ko'iwi sostiene con la boca la cabeza de Oroa, su infiel esposa. Una representación diferente de Ko'iwi. La jania es un tipo de demonio femenino. La palabra designa a una mujer que, enloquecida por los celos, se ha transformado en demonio. Por la manera en que se curvan los extremos de los ojos y la felicidad de su sonrisa podemos advertir la locura que domina a esta mujer demonio. Una mujer hermosa surge de la voluta de humo que brota de una calavera. Se trata de la Dama del Infierno, una mujer del periodo Muromachi que ejercía sus artes en el barrio de Takazu, situada en la ciudad de Sakai, provincia de Izumo. Una anciana de blancos cabellos surca los aires mientras suelta carcajadas siniestras. En realidad, se trata del ogro de Aiberaki, un demonio que ha perdido un brazo a manos de uno de los emperadores de Raik. Con la intención de recuperar su extremidad, el ogro adopta la figura de una tía de Tsuna para presentarse ante él, y consigue engañarlo recuperando así su brazo. Una leyenda diferente de Kishoya sobre la araña Tsuchigumo. Transformado en monje y vestido con un hábito blanco, el yokai araña se aproxima al lecho de Yorimitsu, que ya se enfermo. Tsuchigumo trata de atrapar a Yorimi, T.S.O. envolviéndolo en su tela de araña, que disfraza de sábana con la que cubrirlo. Imagen inspirada en el libro Uto Yasukata Chuhiden. Un gran esqueleto surge de entre las destartaladas persianas de bambú. La persona que lo está animando mediante artes mágicas es la princesa Takiyasa. El roninosa Notaro Mitsukuni, sin inmutarse, responde con energía al ataque de Araimaru, un acórito de la princesa Takiyasa. Una escena del cuento tradicional El gorrión de la lengua cortada. Una cruel vieja ha cortado con unas tijeras la lengua del gorrión que se había comido la pasta de arroz recién preparada. Por su parte, el anciano, que había sido amable con el gorrión, recibe en agradecimiento un cesto lleno de tesoros. La vieja, comida por la envidia, acude al hogar de los gorriones y dejándose llevar por la codicia, escoge el cesto más grande de todos, de cuyo interior brotan espectros y cai, como el muchacho de tres ojos. Su Tendhi, el ogro borrachín, moraba en el monte Oei, Kioto, llevándose objetos de valor, mujeres y niños. Empleando un saque venenoso, Minamoto no Yorimitsu, emborrachó al ogro y le cortó la cabeza, pero la cabeza cortada se revolvió enfurecida contra sus enemigos. El zorro de nueve colas es una criatura con poderes sobrenaturales. Adopta la forma de una joven mujer incomparablemente bella y aprovecha dicho aspecto para, a lo largo de los años, seducir. Finalmente fue derrotada. Kuzunoa es un zorro blanco que vivía en el bosque de Sinouda. Adoptó forma de mujer y contrajo matrimonio y tuvo un hijo. Un día, Yasuna descubrió la auténtica naturaleza de su mujer, que se vio obligada a abandonar a su hijo sin despedirse y regresar al bosque de Sinouda. La princesa Yaigaki, para alertar a su prometido del peligro en que se encuentra, invoca el poder sobrenatural del zorro blanco, emisario de la divinidad. Su vistoso atuendo rojo, llamado Uchikake, era una prenda frecuente entre la aristocracia. Según la leyenda, siendo apenas un niño, Onibakamaru venció a una carpa monstruosa durante su estancia de aprendizaje en el templo budista Shei. El marino Tokumu se hace a la mar el último día del año a pesar de que se prohíbe la pesca ese día. Se desencadena una tormenta y ante él surge un fantasma. Cuando Tokuzo, le grita, no hay nada más temible en este mundo que las penurias de ganarse la vida. Este rollo ilustrado, Emaki, representa la historia de esponsales entre Yohukai. Comienza con la deliberación un intermediario, y luego viene la presentación mutua de los novios y sus padres, la entrega de los regalos, los preparativos de la novia, el banquete, la enhorabuena por el embarazo, nacimiento, la presentación del recién nacido a la divinidad, con la salida del sol, los Yohukai huyen en desbandada. Y con el amanecer también nosotras nos despedimos. ¡Hasta el próximo Aquelarre! Si el video les ha gustado, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal.